Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 21 al 27 de febrero, Cáncer, vamos a ver qué viene para ti en estos días, como siempre si te gustan mis vídeos regálame tu like ahí donde me veas en la red social que te guste visualizar deditos para arriba, corazoncitos márcame ese me gusta, márcame ese comentario, porque de esa forma las redes sociales te siguen trayendo mi material para quienes me preguntaron, oye ya no estás leyendo la economía, el trabajo y todo eso, pues sí simplemente la semana pasada estábamos haciendo un especial de San Valentín y ahora seguimos como siempre Cáncer, Cáncer, grandes oportunidades de felicidad que vienen a tu vida, grandes ideas, ideas que te desbordan tú dices, ay por dónde empiezo, por dónde comienzo, la verdad es que esta semana te sientes que tu vida avanza te sientes que las cosas funcionan mucho mejor para ti, te sientes feliz en todos los aspectos de tu vida bueno, salvo alguno, ahora te lo cuento, pero en todo lo demás las cosas funcionan en cuestiones de trabajo la verdad es que salen cuestiones a tu favor, puedes estar haciendo una gran alianza con una jefa, con una mujer de importancia de tu empresa que va a estar dándote por tu lado haciendo que las cosas funcionen como tú querías, te sientes sumamente feliz, te sientes que las cosas sinceramente te llenan y que te van a traer esa tranquilidad, esa abundancia, sobre todo esa complacencia con lo que haces y contigo mismo o misma es como decir que te sales con la tuya y en el futuro va a ser así, sobre todo que te van a ayudar a lidiar con una situación que te era como muy fastidiosa vamos a ver cómo está cáncer que está buscando trabajo a ver qué hay, wow, una oferta de empleo que te van a estar ofreciendo no te digo que es una excelente semana, excelente para ti cáncer así es que no hay duda de que esta semana se mueven grandes y muy buenas cosas para ti vámonos también a ver a mis estudiantes que esta semana dicen que están felices que se salen literalmente sí que hay algún problema que ronda, alguna nota, alguna persona, un profesor o algo o un compañero o algo así que de alguna forma te ha estado trayendo problemas pero la verdad, sales adelante de todo eso no te centres en lo malo céntrate en lo bien que van las cosas y en lo bien que van a empezar a ir contigo a nivel del dinero sí que lo llevas un poquito más fastidioso pero así y todo, las cartas me dicen que vienen oportunidades de salir de cualquier tipo de deuda ves, victoria, victoria sobre los problemas financieros así es que sí que veo entradas de dinero tal vez por parte de tu familia que te sacan como de un atasco financiero pero también me dice ahorra un poquito, cuida un poquito el dinero porque va pa 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 pa, lo gastas así nomás, ¿no? aunque claro, lo gastas en cuestiones de familia, lo gastas en cuestiones hay gente que me ha estado gastando dinero por temas del automóvil, del coche y también por temas del hogar entonces claro, cuando hay todo ese tipo de cosas pues vamos gastando, ¿no? a nivel de la familia, la verdad es que hay algunos problemas familiares la verdad es que te vas a estar huyendo de todo ello ante los problemas que se avecinan con tu familia o en casa yo te veo tomando puerta, viendo para otro lado y pasándolo pasándolo bien tú ahí alejado de todo esto me dicen no quiero tomar partido por ninguno, por nadie yo quiero hacer mi vida y me mantengo yo me mi conmigo, cáncer cuido mis emociones, cuido mi corazón un rato muy bien algunas personas están pensando en hacer algún tipo de mudanza que sí que se puede estar dando muy pronto aunque tú lo harías ya mismo pero no lo veo como que ya simplemente un poquito más para adelante cáncer tiene un sueño de hacer algún tipo de viaje todavía no te veo haciéndolo pero seguramente pronto podrás y en cuestiones de salud cuídate los ojos, cuídate la vista, cáncer tal vez tengas que hacer algún tipo de visita al oculista vámonos a ver cómo están las cuestiones para cáncer en temas del amor en temas de pareja empezando por parejas la verdad es que cáncer le veo o la veo un poco celosillo celosilla porque es como que vieras a la pareja pues como muy contento contenta con sus compañeros de trabajo o con sus amigos saliendo y cuestiones así y cáncer está ahí como imaginando y qué hará y qué no hará e inspeccionando y tratando de analizar toda la situación vamos a sacarte de dudas ay, ay, ay sí que la pareja se quiere estar portando un poquito mal o está haciendo un poquito de cosas indebidas vámonos a ver cáncer que está buscando el amor que está tratando de escoger alguien que le valga la pena pero yo no veo que esta semana aparezca alguien de importancia y tal vez hasta te puedes dar cuenta que una persona que te gustaba pues sacártela de en medio porque no era la persona adecuada para ti para cáncer que está en relaciones de triángulo amoroso relaciones ocultas me dice que esta semana no es vuestra mejor semana tal vez hay una especie como de parón y ya nos veremos un poquito más adelante vamos a pedir un mensaje para cáncer para esta semana a ver qué te dicen los ángeles cáncer cáncer, cáncer, cáncer ok entonces dicen las cartas que te mires que te mires realmente que mires lo que realmente a ti te gusta o a ti te importa y que realmente vivas tu propia verdad que no tratemos de caerle bien a los demás no tratemos de congraciarnos con los demás sino que es esta semanita para darnos a nosotros angelito mío espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo nos vemos pronto bye bye